Bueno, vamos a hablar con una abogada quien es especialista en temas relacionados con la defensa de los animales. Estamos hablando de alguien que está completamente metida en un tema que a veces parece formar parte de esta agenda que en la Argentina no tiene cabida o por lo menos nadie le da demasiada entidad. Sin embargo, en la Universidad de Buenos Aires se hacen algunas actividades dos por tres relacionadas con esta materia. Esto es fruto mucho de la militancia, no solo académica, sino también en algunos casos que se lleva hasta los tiempos personales de personas como Victoria González Silvano, quien está creo en línea actualmente ahí conectada telefónicamente. Vicky, ¿estás ahí? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Sí, estoy acá, sí. Es producto de la militancia académica y de la militancia que uno ha tenido en su vida. Exactamente, bueno, porque excede no solo el espacio académico, sino también los tiempos académicos, ¿no? Porque son temas interesantes. Estamos hablando de los derechos de los que ustedes, quienes militan estas causas, llaman animales no humanos. Y el pretexto de hablar contigo, en realidad vamos a hablar de todo un poco, pero es comentarle a la gente que se está realizando el cuarto encuentro nacional y el segundo internacional sobre los derechos justamente de los animales no humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué nos contás un poquito de qué se trata todo esto? Bueno, vamos a contar que esto surge en el 2018. Realmente son cuatro eventos y no seis, como tendría que ser numéricamente, porque bueno, la pandemia no se hizo, el 2020, y el año pasado se nos estaba terminando la fecha, si había muchos congresos, si no queríamos... Y si queríamos tener la calidad de expositores, teníamos que esperar. Entonces, por eso lo hicimos tan pronto y no en el mes de agosto, como lo hacemos siempre, o en el mes de julio, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, como bien decir, nosotros hablamos de los otros animales. Digo los otros animales porque nosotros somos animales también. Y lo que tratamos esta vez es de hacerlo presencial, si bien tiene Zoom, pero es presencial en su mayoría, con expositores en su gran mayoría, porque estamos hablando de que salvo cuatro y por razones de costos, todos los demás vienen a la Facultad de Derecho. Es gratis, es para todo el mundo, se da certificado de asistencia, hay break y hay menú. O sea, si no los convenzo por lo que dice la temática, por lo menos a ver si los convenzo por el resto, ¿no? Bueno, como habrás visto en nuestros banners, ¿de qué tratan? Nosotros en los distintos anteriores, hemos tratado distintas temáticas, y tratamos de no repetir, aunque es muy difícil, hay temas que seguís tocando, ¿no? Lo que tiene de llamativo o de interesante este congreso, que siendo presencial y todo, vos tenés 27 expositores extranjeros. Sí. ¿No? De Brasil, de Chile, de Bolivia, de Uruguay, de Colombia, de México. Esos son presenciales. Y después otros tantos por Zoom. Por Zoom tenés los dos españoles y un argentino, y dos argentinos. Uno porque no pudo viajar por motivos X, y otro porque va a tener que viajar y no va a estar acá, también por motivos X. Pero todos los demás están acá, y de hecho en sus países, los extranjeros, no son, a ver, todos podemos, todos son importantes, pero son personas de arraigambre, como sea, presidentes de tribunales superiores del Estado de Paraná, jueces, catedráticos, o sea, ninguno de los que, y también los que están por supuesto por Zoom, ninguno, y no es por desmerecer a nadie, ninguno es un recién llegado. Claro. Uno que tiene, o sea, ninguno es eso. Tienen todos alguna suerte de responsabilidad en la materia, digamos, están trabajando, parte de su trabajo tiene que ver con esto, y no del voluntariado en todo caso. Exactamente. Exactamente. Y bueno, para que te des una idea, largamos con Erika Zanoni-Fagundes-Cuña, que es el marido de ella, es el presidente del Tribunal Superior en Paraná, en el Estado de Paraná, pero lo importante de ella, que ella es importante como doctora, es que es veterinaria, y que habla de consecuencias psiquiátricas en los malos tratos en los animales, y esto que lo hable un veterinario en un congreso de este tipo, no es un tema menor. Después, estando en la etapa hoy, hablamos de los animales en los conflictos bélicos, y vamos a tener distintas posturas. Uno fue el ganador de la ponencia, que es César Correa Martínez, de Colombia, del año pasado, que fue una ponencia realmente muy, muy, muy votada, ¿no? Es muy interesante. Otro es Oscar Horta. ¿Y qué es lo que dicen? Y cada uno lo va a abordar desde distintos lados. Algunos lo abordarán desde, imagino que Horta usará mucho el tema de Ucrania, y las consecuencias que tienen los animales. Hay otros que van a no solo hablar de las consecuencias psíquicas, sino también de qué se utilizan, y cuáles son los fines de los mismos. Y el argentino Fernando Topa va a hablar de cómo se utilizaban los animales experimentándose en ellos en la Segunda Guerra, o en la Guerra Civil Española. Claro. ¿No? Entonces, cosas que la gente por ahí no sabe. Ahí me parece que quiere salir al aire alguien que te está acompañando, ¿no? La galga es insoportable. Yo le digo María Calas. Se llama Aria, pero yo le digo María Calas porque ella ladra siempre. Contame, aprovechando este panel interesante que vos me estás contando, que es un panel internacional, contame cómo está la Argentina en el mapa del mundo con respecto a estas temáticas. Aunque vos no creas, yo siempre digo nosotros primeríamos. Nosotros somos los primeros a declarar un animal no humano, sujeto de derecho, pero aparte somos los primeros en hablar dentro de los tribunales. Cuando yo digo hablar es hablar en los tribunales, no solo en los libros, de lo que es la familia multiespecie, de lo que es los malos tratos. Argentina es muy considerada en el mundo, todo lo contrario a lo que uno piensa. Y en Latinoamérica llevamos la posta. Nos cuesta mucho a los argentinos hacerle entender a los jueces todo lo que les pedimos y por qué. Pero al lado de otros países que por ahí tienen espectaculares expositores, doctrinarios... Pero en la práctica no pasa nada, hija. Pero en la... Exacto. Ponele, nosotros tenemos ya dos grandes simios liberados, ¿no? Y España no ha podido liberar ninguno y tiene... Yo soy miembro del proyecto Gran Sinio España en Argentina, pero no han podido liberar ni uno. Estados Unidos, solo los que han podido liberar han sido gracias a la gestión administrativa de Jane Goodall para que estaban en laboratorios, para que no se los usen más tomando en cuenta que no existen. Y ahí la... Digamos, la lógica que termina ganando, ¿qué es la lógica de la concepción de cosa en cuanto a referirse a los animales, del tema de la propiedad? No, no, Todos los que están trabajando en esta temática, lo primero que te destierran es los animales como cosas. De hecho, Brasil tiene uno de los fallos más interesantes, que acá tenemos al juez, al abogado, y al tribunal superior, los tenemos a los tres, para que veas, en distintos paneles, ¿no? Brasil tiene uno de los fallos más interesantes, en el cual se declara a los perros titulares de la acción, o sea, son los titulares del derecho, los sujetos del derecho. Y a la ONG, la representante legal. Acá también tenemos de esos fallos, pero bueno, ya trasladamos, como decimos siempre, con Gil Domínguez, Sandra, nuestra querida Abraham Gután, ha tenido muchos hijos, no porque haya parido, sino porque parió desde el mundo, desde este lado, desde el lado jurídico, ¿no? Si queda como antecedente para el resto de los casos. Ahora, contame, yo lo que iba a mi pregunta, era a tratar de entender, en los países donde no prosperan este tipo de ideas, por lo menos en el ambiente jurídico, ¿cuál es el argumento, digamos, para justamente mantener ese estatus quo que no permite avanzar en materia de derechos? ¿Tiene que ver con el derecho a la propiedad? ¿Tiene que ver con el hecho de considerar las cosas? Hay de todo, hay de todo un poco, porque vos tenés por un lado que hay algunos animales que son fáciles para que se los considere, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Personas como el perro y el gato, ¿no? O doméstico, olvídate de la vaca, y en el mundo salvaje, o en el mundo silvestre, también son más fáciles de considerar el problema, que ahí tenés son la casa, ¿no? Pero, a ver, el tema más importante, por el cual, primero, es necesaria toda una concientización de la gente. Y que son animales productivos, digo, porque una cosa es decir, bueno, si podemos considerar animal no humano al perro, al gato, tal, nos generan riqueza, pero una vaca cuesta unos cuantos mangos, en el negocio de la vaca. Y una cebra también cuesta unos cuantos mangos, pero hay una política de, de cuidado por parte de ellas, porque se están extinguiendo, ¿no? Sí, es cierto. O sea, no nos olvidemos que el mundo es un poquito más grande, pero el tema de la pobre vaca, sí, es un tema, a ver, yo siempre digo que el derecho de los animales, el derecho animal, que sería la forma positiva, el derecho de los animales, el derecho de ellos, nos metemos en el plato y en el bolsillo de la gente. Sí. Y cuando vos estás hablando de la temática, yo los escucho porque son colegas míos, muchos de ellos de mi edad y todo lo demás, y dicen, tenés razón, pero no me quites el asado del dominio. Ajá, sí, sí, tenés razón, pero, tenés razón, pero, o hay animales que son para eso, y cuando alguien te plantea, hay animales que son para eso, yo digo, entonces, hay humanos para, le digo, volvemos a la utopía, o mejor dicho, la distopía de Hussle, y decimos, hay alfas, hay betas, hay gamas, o sea, hay animales para, hay humanos para servir, hay humanos para dirigir, hay humanos para esto, ¿cuál sería la diferencia? la especie, solo la especie, lo único que nos diferencia, entre nosotros, y los otros animales, es la especie. Sí, hay una, ahí también hay una interna dentro del mundo animalista, ¿no? Y se habla de, de especistas, los que defienden los gatos, los que defienden los perros, o fundaciones que se dedican a tal o cual animal, ¿esto es contradictorio con el derecho animal general? A ver, no sería contradictorio si vos tenés una alimentación sin animales, o sea, porque no todos podemos dedicarnos a todos, vos tenés los que se dedican a los ancianos, a los niños, a las mujeres, o sea, a los vulnerables, son muchos, ¿no? y no por eso le decís, vos te dedicas a los niños, y por lo tanto los demás los discriminás, no hablas de una forma de discriminación, no lo sería, el tema es, si yo me dedico a proteger a los perros, hoy un ejemplo, ¿no? y salvo, rescato, recupero, reincerto, doy una adopción, etcétera, 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 pero voy, me como la vaca, y si tenés un problemita, una contradicción por lo menos, por lo menos, Vicky, el tema del panel por lo menos en el que vos participás, es capacidad procesal de los animales no humanos, ¿no? y las distintas perspectivas que hay al respecto, hoy por hoy, cuando, por ejemplo, vamos a un caso concreto, así también le explicas a la gente que derechos tiene, y cómo puede actuar, hoy por hoy, vos ves un maltrato a cualquier animal en la calle, ¿no? ¿qué es lo que haces? ¿y cómo es el proceso? Bueno, vamos a poner el caso que hubo hace poco, salió en todos lados, el de la peluquería, si querés, que todo el mundo vio como el peluquero, o el que estaba peluqueando al perro, lo golpeaba, bañándolo, bueno, lo primero es, necesitas pruebas materiales, esto es como cualquier proceso judicial, pruebas materiales se necesitan, fotos, testigos, etcétera, ¿no? o sea, si no tenés fotos, necesitas testigos, si tenés fotos, testigos, mucho más no hay, un escribano que haga un acta, por ejemplo, no, pero un escribano es carísimo, y no te va a venir para hacer eso, pero sirve, serviría, si el escribano fuera tu marido, tu hermano, y está ahí, por ahí te sirve, está bien, ¿no? pero bueno, tiene que ser justo en el momento, aparte, pero bueno, suponete que lo trae, pero ponele eso, pero, tiene que tener las pruebas, entonces, o sea, las pruebas del maltrato, las pruebas del maltrato, las podés conseguir en el momento, porque lo estás haciendo maltratar, o con posterioridad, cuando vos, al perro, al gato, o al animal que sea, lo llevas al veterinario, y haz un informe, porque vos ese informe no podés evitarlo, vos necesitas el informe del maltrato, ¿no? Ahora, si el animal es de otra persona, ¿lo puedo denunciar, y después le hacen esa suerte de pericia? Sí, 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 sin prueba yo voy, lo denuncio, y al animal lo ven, vos siempre que, no, vos siempre tenés que denunciar con prueba, con alguna prueba, aunque sea un testigo, ok, ah, bueno, un testigo sirve, está bien, no, o sea, con testigos, aunque sea sabiendo que, o sabiendo que el animal, ponele, llora continuamente en el edificio, y por ahí llora, porque está acostumbrándose, porque a veces pasa eso, o por ahí porque lo tienen abandonado, encerrado, y por ahí porque lo tienen abandonado y encerrado, claro, o sea, ese es el motivo, y en ese caso, lo primero que hacen es una tarea de inteligencia, y después ingresan, ¿dónde hago la denuncia? Yo como un ciudadano que escucha, en la capital federal, es bastante fácil, entras en la página del Ministerio Público Fiscal, bien, de la CABA, entras en denuncias, y hay una parte que dice, maltrato animal, o dice, UFEMA, si no es, el mail es, UFEMA, arroba, fiscalías, bueno, pero está bueno, porque está, el Estado en este caso, se ha preocupado por hacer fácil, el tema, si me decís, hay un lugar concreto, hay un lugar, la capital federal, tiene un lugar concreto, la provincia de Buenos Aires, depende, las, las, las jurisdicciones, hay lugares que tienen fiscalías, algo entendidas, hay fiscales que sean más empáticos, y es más complicado, porque bueno, también podés presentarlo por mail, eso también, pero tenés que seguirlo, ¿por qué? Porque, está como en todo, en todos lados, vos sabés que, la, la procuración, da una orden que dice, bueno, lo más importante son, los homicidios, los homicidios, después vienen tal tipo de hurto, etcétera, y da una orden, porque, porque al abarrotarse, dice, bueno, ¿cómo tenés que empezar a resolver? Claro. Obviamente, el tema del maltrato animal, está al final, por supuesto, Sultán está en contra, acá está quejándose. Se lo escucha, se lo escucha quejarse, sí, sí, y con razón, y con razón, es cierto, ¿no?, que la justicia está, está colapsada, pero bueno, por lo menos tenemos, aparentemente, según lo que vos describís, las herramientas a mano, como para, en todo caso, comenzar, al menos. Para comenzar, y hay que denunciar, mucha gente me dice, pero no me dan bolilla, bueno, no importa, volví, metí de nuevo, a ver, yo en una causa que no tiene nada que ver con maltrato animal, aparte de subirle el escrito, le mandé 12 mails, y cuando me llamó el prosecretario, le contesté, si usted me hubiese resuelto el escrito, yo no le hubiese mandado ninguno. Pero sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, y estamos hablando de una causa que nada que ver con maltrato animal. Hay que quemarle la cabeza a la justicia. Y después... Está muy vaga. Y después, está muy vaga. ¿Cómo sigue? O sea, hago la denuncia, y llega entonces a la fiscalía, por lo que me contás. En el caso de Capital, llega la fiscalía especializada, y ahí la fiscalía especializada motoriza, depende de lo que sea, ¿no? Si es un caso de maltrato, van a dar los veterinarios, va a pedir la orden de allanamiento, va a pedir todo, y secuestra, ¿no? Sí, sí. En el caso que corrobore el maltrato, secuestra a los animales. Bien, secuestra a los animales. ¿Ahí dónde van a parar? De ahí, esto es algo que el Ministerio Público, si bien creó la fiscalía, no le dio todos los elementos, y los necesitan, ¿no? Porque creó una fiscalía ambiental con competencia animal, y necesitamos una fiscalía animal, o por lo menos una secretaría animal, ¿no? Y nos haría falta un lugar. Pero, por suerte, la red de ONGs, o de agrupaciones, generan, suplen al Estado en ese lugar. Que son los conocidos refugios, ¿no? No, no, no solo son los refugios. Hay algunos que son ONGs, que tienen tránsitos directamente. Sí, 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 con particulares que se ofrecen para... Exacto. Para tenerlos un ratito ahí. Para tenerlos un tiempo. Es una cosa de gracia que esté opinando el... El sultán... El perro, sí. Sí, el sultán opina, opina, se sube a los OM, de todo hace sultán, es terrible, es terrible, es terrible. Qué gracioso. Él es así. Bueno, entonces supongamos que el secuestrado, me suena secuestrado ya a ponerlo como cosa, pero bueno... No, no, no. Bueno, lo que hacen ellos... No, no, el secuestro es parte de la realidad. Sí, o del lenguaje. O del lenguaje, y después los ponen en guarda. Bien. ¿No? ¿Y cómo sigue el proceso judicial? El proceso judicial sigue, por un lado, por el tema de cómo están los animales, situación, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, bueno, se le va a poner la penalización de la 14.346, que como sabés, es una vergüenza, que son de 15 días a un año. ¿Por qué es una vergüenza? Y porque acá también entra también en consideración el resto de las penas, ¿no? Porque cuando vos elevás una pena... Si vos considerás que para... Está relacionada con el resto del código penal. Es cierto. Estamos hablando de una ley de 1954. Sí. ¿No? Y vos tenés que tener en cuenta que para una actividad como es la carrera, de perros, que es una actividad. Tanto el que organiza, el que se presta lugar, el que levanta las apuestas, todos, ¿no? Sí. El que apuesta. Tiene de cuatro meses a cuatro años. De tres meses a cuatro años. Sí. Más una multa. Sí. Entonces, si para una actividad vos tenés hasta cuatro años, por un maltrato, me parece que por lo menos... Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. No podés comparar chocolate... Sí. Sultán. No podés comparar chocolate con un acto de carrera. Si bien es terrible el acto de carrera. Esto no es que no. Todo lo que implica, pero en el otro caso, claro, hay una brutalidad manifiesta y clara. Sí. Vicky, también te pregunto en este sentido, ¿no? En materia de multas, por ejemplo, ¿existen, se llevan a cabo...? Existen multas y las lleva a cabo la UFEMA. En el caso, hay multas... ¿Qué es la UFEMA? UFEMA, UFEMA. UFEMA. UFEMA es la unidad fiscal en materia ambiental con competencia animal. Sí. ¿No? Sí, que es donde va a recaer la causa que vos hagas la denuncia. Sí. Sí, ellos aplican las multas cuando correspondan, cuando se comete un... Porque vos ahí tenés que el tema es contravencional o de faltas. Sí. Ya no estás hablando de un delito. La 14.346 habla de delitos. ¿Cuándo es una contravención y cuándo es delito, entonces? El delito es cuando ingresa en la 14.346. Claro. Todo lo que está en el código contravencional, como abandonarlo, etcétera, etcétera, eso es contravención. Claro, pero el juez cuando decide si es uno u otro. Por la característica del acto. O sea, que maltrato implicaría que directamente golpes, ese tipo de cosas. Pero un abandono... No, no, no. Un abandono puede considerarse maltrato o depende de dónde lo abandonaste. O sea, tenés que pelearla en la justicia para que quien defiende al animal, digamos, traten de considerar delito y no contravención. Sí, lo que pasa es que el abandono como abandono no existe en la tipo. Viste que en derecho penal tenés que entrar en el tipo. Lo que no está en el tipo no es considerado. Claro, claro. Entonces, esto es lo que pasa con el derecho penal. Pero, el abandono no se puede considerar un sufrimiento innecesario. Y el artículo 3, en su inciso 7, habla de sufrimientos innecesarios. De la ley. Exacto. Entonces, a veces, nosotros los abogados hacemos ingresar algunos tipos, como son tipos amplios, demasiados amplios, a nuestros gustos, pasan por ese lado. ¿Y qué pasa con los jueces? Porque más allá de que el abogado diga 800 cosas y el juez piensa otra cosa o por el otro lado. Y ahí los jueces son variados. Ahí tenés variado. En general, cuando un fiscal insta la acción, es porque vos tenés por lo menos posibilidades de algo. Claro. Ahí le dan otra entidad. Sí, porque hay algo que te deseen tanto este fiscal como el anterior de la UFEMA, te lo plantean, que ellos no le pueden llevar cualquier cosa a un juez. Bien. Porque pierden credibilidad. O sea, que la causa no es que empieza cuando la recibe el fiscal. La causa llega, la analiza el fiscal y quizás empieza con el circuito en la justicia y quizás es desestimada. ¿Es así? Ah, puede ser desestimada totalmente. por el fiscal. Sí, sí, sí. Ni llega el juez. Ni llega el juez, sí. ¿Y tiene algún costo denunciar? Porque muchas veces la gente no se mete en el empleo judicial porque ellos le tienen que pagar costas, por ejemplo. No, no, no. ¿Qué pasa si yo denuncio falsamente? Bueno, la denuncia falsa es un delito. Después, claro, la tengo que bancar. No, eso es un delito. Pero si vos denuncias, no falsamente, ponele, porque vos crees que el perro que está llorando está siendo sometido a un sufrimiento innecesario. Me equivoqué, claro. Vos ahí no actuaste con dolo. Con intención y conocimiento, claro, con voluntad. Con intención de hacer daño. Entonces, en ese caso no te va a pasar nada, no vas a tener que correr las costas. Aparte, el denunciante, no te olvides, que es un tercero ajeno a la causa. Para que vos seas parte de la causa tenés que querellar. Claro. Y el querellante sí tiene responsabilidad de costas, pero también existen los beneficios de litigar sin gastos. Si vos tenés un abogado que conoce el derecho, no la temática, el derecho, no te va a dejar jugar. Sí, no es muy común. No, porque aparte el derecho animal abarca un montón de cosas. Hay cosas que las sacás por vía administrativa, hay cosas que las sacás por vía judicial, vos vas contra el pastor porque no castra, ponele. No le podés meter una acción ahí, ahí lo tenés que ir por vía administrativa. Claro, que no están cumpliendo lo que dice el estatuto, claro. Están cumpliendo sus funciones. De ahí más podés derivar a una causa judicial por mal desempeño de un funcionario. Depende de la picardía del abogado que agarre la causa. Pero por supuesto, yo eso se lo digo siempre a las proteccionistas, ustedes a veces se ensañan tanto que creen que todo es delito. No todo es delito, pero... Y a veces si va por el lado del delito por ahí es hasta peor porque termina en la nada. por ahí es más inteligente e ir por otro lado, claro. Vos lo que tenés que siempre pensar es en el animal. Sí. Y no en qué te da redito a vos. En sacarte las ganas, claro. Exacto. O sea, esta temática no está para que vos busques fama. Para eso andate a ocho escalones, andate a Tinelli, andate a donde quieras, ¿no? Bueno, vos hace mucho tiempo que estás trabajando en esto y gracias a la Universidad de Buenos Aires, digamos, tenés alguna visibilidad, pero si no, debe costar mucho. ¿Te encontrás con estas trabas en el ambiente académico y en el ambiente de los abogados? Recuerdo, no vamos a... Yo por lo menos no lo voy a decir, pero creo que era en el Colegio Público de Abogados de la Capital, alguna discusión en estos términos, ¿no? Desfenestrando el tema del Instituto Animal, creo que funciona ahí, diciendo que, bueno, como que no era importante que hablemos de las cosas serias. ¿Te pasa eso en los ámbitos así del derecho y de académico? Me pasó, vos imagínate que la materia va a tener, tiene ocho años, va a tener nueve años. La materia es la que rendís vos, la que dictás vos en la facultad. Sí. Eso me pasó a mí. Hoy el Instituto de Derecho Animal de la Ciudad de Buenos Aires lo tengo a cargo yo. Entonces, yo lo que dije la otra vez es, no le quiero, o sea, diciéndole a todos y aparte que es cierto porque aparte mis actos lo demuestran. Yo estoy un tiempo y me voy. O sea, armo una estructura para que siga funcionando y me retiro porque no me interesa perpetuarme en nada. No es mi función. Mi función, en el caso, es que se toquen las temáticas. Sí, hubo un momento en que se hablaba mal de la materia, que se hablaba mal de los institutos, que se hablaba, bueno, a ver, la pregunta es quién habla. Si el que habla es Picasso, un excelente camarista, ¿no? La verdad, lo que diga Picasso no importa un comino porque es un tipo que está en contra de los animales. Entonces, su opinión es como si la red de zoológico me criticara, la verdad, me hacen un favor. eso como primera medida. Si quien lo hace es ciertas agrupaciones y todo lo demás, me fijo qué agrupación es igual, porque generalmente es una o dos son las que joroban en ese sentido y vos, la pregunta es cuánto tiempo libre tenés, porque yo la verdad no tengo tiempo de estar preocupándome por lo que haces vos, o sea, yo, a mí el poco tiempo libre que tengo, por ahí estoy hablando con vos o hago otra cosa, pero no, no tengo, eso de decir tengo tiempo para sentarme en las redes para criticar a alguien. No, pero más allá de la crítica, yo decía por el lado de la falta de conciencia de los, de la temática, sobre la temática, ¿no? Bueno, pero a ver, depende quién sea, fíjate que en la última, en la última, no, este, el año pasado, cuando el Instituto de Derecho Animal de la Ciudad de Buenos Aires, yo no lo tenía a cargo, se expidió por pedido de la Defensoría en contra de los, este, collares eléctricos para los perros, ¿no? Sí. Este, hubo un, un consejero que dijo que le parecía una vergüenza que el Colegio de Abogados estuviera tocando esos temas, cuando era un tema que la Defensoría había pedido la opinión y los institutos están para dar su opinión. Sí, sí, a eso me refería. ¿No? Este, y vos lo que tenés que decir es, a ver señor, porque aparte justo es un apellido Patricio, ¿no? A ver, ¿a qué se dedica su familia? A la cría de ganado. Ajá, y, ¿sabes qué esperás de esos? Es como si, sin ofender, al señor Said me viniese a hablar, este, ¿por qué matamos las vacas y yo soy mala? ¿no? A Samir, sí, sí, tal cual. O sea, todo depende, o sea, es muy, quien habla es el tema. Lo que pasa es que la gente por ahí no se da cuenta y es más, hubo otro consejero que dijo cosas peores, que no recuerdo el nombre, dijo cosas peores, lo que pasa es que, viste, como es linterna entre ellos, ay, mire, sacaron uno y no el otro, pero, el otro no tenía apellido Patricio, pero dijo cosas que eran terroríficas, como ir al zoológico es algo que a uno lo educa. Y yo iba a decirle, por Dios, ¿no? Pero, pero bueno, está. Y bueno, y educación falta justamente muchísimo y es muy bueno que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en este caso, preste sus instalaciones, sus equipos de difusión y ponga toda la estructura para este, entonces, cuarto encuentro nacional. El cuarto encuentro y el segundo encuentro nacional. Pero vos pensás que la Facultad de Derecho tiene cinco materias con temáticas animales. Ajá. ¿Son distintas cátedras o son cinco temáticas distintas? Cinco, cinco materias distintas. Tenés Derecho Animal, que es, como se dijo, la primera. Sí. Después tenés Ética Animal, que depende de filosofía. Sí. Tenés el Derecho Penal de los Animales, que es la que hizo. El Derecho Penal, sí. Claro, la que hizo, que tiene Mariana Trevicace. La que cursé yo. Sí, muy interesante. Después tenés los Animales como Sujeto, que si bien está en la parte de privado, realmente ahí es más filosófica que otra cosa, pero bueno, él es de privado y la pudo poner ahí, bienvenido sea. Y Vulnerabilidad y Consumidor, los Animales como Sujetos expuestos en las relaciones de consumo, que también es otra materia. o sea, tenés cinco materias en grado. Una en posgrado. En posgrado tenés un curso de 30 horas independiente. En la Facultad de Derecho que es la facultad más reaccionaria que tenemos. Exclusivo exclusivo de tema animal, no es que está metido dentro de temática de ambiente o un modulito. No, eso, no, no, animal. Las 30 horas son de animal y en la UNSA tenés una diplomatura de Derecho Animal y en la UAY tenés una diplomatura de Derecho Animal que la maneja otra gente, no tengo nada que ver ahí. Sí en la UNSA no en la UAY y después tenés dos materias una en Córdoba en la Universidad de Córdoba y otra en la Universidad del Sur en Derecho Animal. O sea, eso es en temática animal y vas a tener pronto si no me equivoco para mayo o más tardar junio en la Flaxo un curso de Derecho Animal. Ah, mira qué piola. Bueno, contale por último Vicky, no te quiero... Como verás, ah, y no tenemos nada que ver con el Derecho Ambiental en el sentido de no somos un apéndice del Derecho Ambiental. No tenemos nada que ver los animalistas con los ambientalistas antropocéntricos. Nada. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? En la última palabra. Vos definís al ambientalismo como pensado en función del hombre y no de los elementos que lo componen. Hay una rama pequeña que habla del sensocentrismo, ¿eh? Pero es muy pequeña, es muy incipiente. Vos ahora, cuando yo era chica y cursaba en la Facultad de Derecho, Zaffaroni era una materia dentro de una cátedra. Claro. ¿No? Después yo iba a ser cátedra. Claro, sí, sí. Pero era, en esa época, en la década del 80, era una materia dentro de una cátedra. Sí, 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 está claro. ¿No? Con todas sus posturas. Entonces, yo por eso digo, guarda, guarda, porque crecen. Bueno, contanos entonces, repetirle a la gente la fecha de este encuentro o la forma de participar. Bueno, forma de participar se inscriben directamente ahí. Comenzamos en el Salón Azul. Ha ido, ha ido, en el momento, decís vos. En el momento, sí. Elegimos esa forma porque nos pareció mucho más saludable para que el que no llegó a tiempo de inscribirse no piense que no puede participar. Ok, entonces, que vayan directamente el jueves 20 de abril ¿a qué hora? A las 9 horas a la Facultad de Derecho al entrepiso Salón Azul. Entre las 9 y las 15 se desarrolla el primer día y el otro es al día siguiente, ¿verdad? Sí, hasta las 9 y las 15 en el Salón Azul. Después pasamos al Salón Verde. Ah, sigue la cosa, sigue. Sí, sí, bueno. Sí, no sé, bueno, estos son... Ah, de 15 a 30 a 20 en el Salón Verde, acá lo dices. Sí, 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 sí. No había leído. Esas son cosas de institucionales que no podemos manejar nosotros. Y bueno, pero se van a comer y mientras... Bueno, no, no, no tienen por qué irse a comer. Nosotros ahí mismo le damos el menú. De 9 a 15 y 30. Bueno, y el viernes también hasta las 8. De 9 hasta la 15 y de 15 y 30 a 20 en el Salón Azul primero y después en el Salón Rojo. Bueno, Vicky, bárbaro, bárbaro. Te agradezco muchísimo este contacto. Yo ahora voy a pasar de todas formas para que la gente no se distraiga. Las formas de comunicación para el que quiera ahondar, sobre todo ver todos los expositores que hay que realmente nos llevaría todo el programa porque es una agenda muy buena y muy abultada que es la que tiene. Muy abultada, sí, sí. Por eso no comenté la que me pareció novedosa, pero después verás que hay de todo. Es muy piola. Bueno, invitamos entonces a la gente y los que quieran más información en la página web de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tienen toda la información con el cronograma de actividades de este cuarto encuentro nacional y segundo internacional sobre los derechos de los animales no humanos. Vicky González Silvano, muchísimas gracias por esta charla. No, gracias a vos por importarte la temática. un abrazo enorme. Chau. Chau, Saluda.